Tengo que poner una carita triste porque, mire, las letras están lindas, pero es que se salió de la línea. Ah, eso no se vale. Claro, mi profesora tampoco me hubiera puesto carita feliz. Entonces no me ponga nada porque no quiero carita triste. Si no me va a ponerle calificación, lo necesito enseñando. O sea, usted me compró un regalo sorpresa porque estoy aprendiendo a escribir. Oiga, quiero que volviera. Bueno, ¿qué pasó acá? Estoy muy ocupada. ¿Qué quieres? ¿Estás muy ocupada? Anita. ¿Qué? O si quieres, te sigo diciendo Mariana. Como prefieras. ¿De qué estás hablando? ¿Eras muy feita? Mucho, mucho, mucho. Déjame mirarte para ver si te sentó el cambio. Para eso hay cirujanos. ¿No sabías? Para cambiarse la cara no era necesario hacer un pacto con el diablo. Tú estás loca. ¿Quieres contárselo, Alejandro? Muy bien. Vamos. Hoy vas a recibir una visita. Gustavo Santos, ¿no sientes emoción? Mariana y Clemencia. Mariana, con tal de salvar la humanidad, es capaz de enterrarse ella misma. No sonríes. Si lo hace, lo va a lamentar. ¿Qué es lo que pasa aquí? No me la voy a dar la visita. Sí pasa que me compró una muñeca y no me la quiere dar. ¿Qué le compró a una muñeca? ¿Y con qué plata? No es para Lady. Pues ni para Lady, ni para Dios, ni para los santos, hasta que usted me explique, jovencito, de dónde sacó la plata para comprarla. A ver, lo estoy escuchando. ¿Qué hubo? Un amigo me la prestó y por eso se le tengo que pagar. Con lo que el ratón Pérez me la pague. Ahora más tardecito seguimos hablando, ¿yo? Esto no se queda si me tienes que explicar de uno y lo hace poco. No te preocupes, Anita. Es nuestro secreto. ¿Quieres salir? Vamos. Hay muchas cosas que te quiero mostrar. Pero silencio. No se lo vayamos a contar a Alejandro. Puede ser que no entienda, ¿verdad? Un momento. ¿Y la comida qué? Lo invitamos. Alejandro, después hablamos. ¿Te imaginas la cara de Alejandro cuando se entere que su Anita le vendió el alma al diablo? Cállate. Y que después regresó con otra cara para vengarse de él. Pobrecito. ¿No te da pesar? Eso no es cierto. Yo a él no le voy a hacer nada. Ni a él, ni a nadie. Porque a este paso. ¿A ti qué te importa? ¿Tú quién eres? Clemencia Montenegro. Pero el señor Montenegro no fue mi papá. ¿Qué es caro, Patricia? Cuéntame, aparte de desayunar, ¿qué más actividades realizaste hoy? Dormir. Ya lo decidí. Mi vida está organizada. El día que tú finalmente te mueras, yo te heredo y listo. ¿Qué? Con la labor que hiciste en Pacific, va a haber muy poco que heredar, Patricia. Aparte de poner unas matas, ¿qué más hiciste? Nada. Nada, porque todo estaba en desorden, todo estaba mal hecho. ¿Terminaste? Mientras tú te dedicas a vegetar, ellos están dedicados al romance. ¿Qué? ¿Después de todo lo que Alejandro me hizo ella, ella no le peleó? No. No le peleó. Los encontré besándose, pregonando su amor a los cuatro vientos. Ella lloraba como una magdalena y el imbécil ese, ahí arrodillaba sus pies. ¿Eso era lo que tú querías, o no? Sí. Divórciate, porque Alejandro ya te dejó. ¿Qué es mi muñeca? Si me la estoy pillando, le digo a mi papá. Luis. ¿Qué es? ¿Aló? Mami, es para usted. Creo que es del bienestar. Bien, la matica de este mes, mija. ¿Aló? Ay, doña Patricia, por fin apareció. ¿Qué? Le debo plata. Entonces no me he desaparecido, ¿cierto? Sebastián, ¿cómo está? Ah, sí, señora. Precisamente de eso le quiero hablar, pero... me gustaría que fuera personalmente, no por teléfono. Usted me entiende, ¿no? Ya le la platica, mamita. Ah, sí, doña Patricia, pues, ¿por qué no viene por acá y de paso nos hace el favor de traernos el chequecito? Bueno, está bien. Gracias. Ay, muñeca. ¿Qué? Bueno, la hay, dígale que me la devuelva y ya no estoy raro. Bueno, ¿y entonces esa muñeca para qué es? Por niña, el creyente que me gusta. Pásenla. Don Gustavo Santos. ¿Cómo me hubiera gustado conocerlo? Si no lo matas tú, lo mato yo. Yo no lo maté. Ay, por favor, Mariana. Conmigo no tienes que aparentar. Eso déjaselo a Alejandro. Pero no te preocupes, todavía no se lo voy a contar. ¿Estás amenazando? Si me obligas, sí. ¿Qué quieres que haga? Nada. Por mí que te mueras. Pero tengo una misión. Yo soy hija de Gustavo Santos. Como tú, hija ilegítima. ¿Somos hermanas? Sí. Hijas de un padre millonario. Y yo aguantando humillaciones de un señor Montenegro con quien no tenía nada que ver. Y a ti, ¿cómo te fue con tu padrastro, Mariana? No tuve. Con mi mamá fue suficiente. Qué suerte. La mía se suicidó. Y yo me terminé de criar con un señor que no era mi papá. Mientras don Gustavo Santos se ocupaba del recogido. Alejandro. Tu querido amor. Alejandro no tuvo la culpa. Y como si no fuera suficiente, me dejó como única herencia a Luis Fiero. Que como sabes, tiene una debilidad por los de nuestra sangre. ¿Me vendiste el alma? ¿Sí? Para no sentir dolor. No por vanidad, como tú. ¿Por vanidad? Me robaron a mi hijo. Me quitaron a Alejandro. Victoria me desapareció. Pero parece que nada de eso te dolió. Si a mí me hubiera pasado eso, Mariana, no estaría contando el cuento. Yo hice todo lo que pude. Todo lo que pudiste. ¿Y qué es todo, Mariana? Deja de ser cobarde. Sacúdete. Húndelos a todos. ¿No te das cuenta que yo estoy pagando por ti? No te entiendo. No te entiendo. Nunca entiendes. Deja de hacerte la estúpida. Siempre con esa cara de niñita tonta. Llegué a Pacífica a buscar a mi hermana. Me encuentro con este remedio que eres tú. No. No. ¿Cuántas veces te he dicho que la vida es una nada más? Una y nada más. ¿Quieres ser esa mujer? La mujer en el espejo. Prueba nada más. La más bella tú serás. Entre la belleza y el odio hay solo un paso, nada más. ¿Quieres ser esa mujer? La mujer en el espejo. Quieres ser esa mujer, ser la mujer en el espejo. ¿Qué ganas tienes de vengar? Y yo de sangre, fuego, es lo que quiero. Vida, muerte, doy cuando quiero. Quieres ser esa mujer, la mujer en el espejo. Quieres ser esa mujer, ser la mujer en el espejo. Tu egoísta libertad. Esa muñeca no es para usted. Débela. ¿Y usted se la va a entregar? Y usted no sabe de dónde sacó la plata para comprarla. Ese es otro asunto completamente diferente, Lady. Pero no es justo que por un berrinche suyo, Sebastián no se la puede entregar a la amiguita del colegio. No llore más. Tranquila, ya no llore más. Eso es para que aprendan a coger lo que no es para usted. Porque el que se viste con lo ajeno en la calle lo desviste. ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando, mamita? ¿Qué me lo hicieron? Sebastián me está antojando con esta muñeca. ¿Cómo así? ¿Haciéndomele fielos a su merced? Ah, no, lo que faltaba. A ver, a Sebastián. Sebastián, venga para acá. ¡Sebas! Si ve, mi amor, por ser así como está usted hoy, va a ser que le peguen al pobre Sebastián. Gracias a él, tú y yo estamos aquí. Entiéndelo. Ya nos hundió. No hay nada que hacer. El pacto no tiene regreso. Aprovechalo, Mariana. No puedo. Fiero quiere que acabe con Alejandro. Yo no puedo, lo quiero. Alejandro confía en mí. Pues consíguete a otro. Hombres hay muchos. Ya tendremos tiempo para llorar en el infierno, Mariana. No. No voy a hacer nada contra Alejandro. Nadie me puede obligar. Fiero no es invencible. Qué increíble. Mira cómo te cambió. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Estaría mucho más feliz en la cárcel que acá. Ya no hay nada que hacer. El pacto no se puede cambiar. Piensa en tu hijo. ¿No lo quieres recuperar? Yo la quiero en tu hogar, en tu hogar. Ella me expulcó. Y se queda jugando con muñecas. ¿No le da pena? No era para mí. Pero yo no trate mal a la lady. Yo sí la quiero. Ah, ¿sí? Pues si la quiere, ¿por qué no le damos muñeca? Que se vea. ¿Usted también quiere a la lady? Claro. ¿Se empendejó o qué? Yo sí la quiero y tanto porque no la meto en colegio. Pero me faltaba, pues. Pues para arrucinándola de escopetas. Mi abuelito decía que su abuelita se puede vivir. Pero sin estudio, no. Abuelito, su abuelito. ¿No me tiene mamado ya con su abuelito? Cállese, más bien. Mijito. Sebastián. Su abuelito era un viejito muy sabio. Tenga la muñeca. Me perdono, Sebastián. Mariana Ferrer. ¿Aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? ¿Para amarlo, respetarlo, hasta que la muerte lo separe? Acepto. No. 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 ¿Qué pasó? Alejandro no puede conocer a Sebastián. Alejandro no se puede casar. ¿A quién? ¿De qué hablas? No, fue una especie de hija, Victoria. Tú me tienes que ayudar. Alejandro no se puede casar. ¿Por qué no lo intentamos? Escapémonos. ¿Es que no te duele verte así? No. No me duele. Ya nada me duele. ¿Qué te hizo, Clemencia? ¿Qué te hizo a ti? Me quitó el dolor y estoy muy agradecida con él. No lo voy a defraudar. ¿Cuál dolor? El dolor del alma y el del cuerpo. Y además sanó a mi hermano. Mi único hermano. Un niño que lloró conmigo desde que nació. ¿Y él? ¿Dónde está? No lo sé. Pero ya no importa. Solo sé que está bien. Y eso es suficiente para mí. Fiero no le dio la vida. Por favor, no te dejes confundir. Y si no fue fiero, ¿entonces quién? Él es la única persona que ha estado conmigo en todos los momentos. El único. Nadie más. Eso no es cierto. No es cierto. No le creas. Cállate. Yo soy quien te tiene que convencer. Somos hermanas. No. No somos hermanas. Tenemos la desgracia de compartir el mismo padre. Pero eso no nos hace hermanas. Está bien. No somos hermanas. O bueno, sí, somos hermanas. Lo que tú quieras. Pero por favor, ayúdame. Claro. Enfrentémoslo juntas. No. Ese no es el camino. Si no te convenzo, fiero me va a matar. A estas alturas lo único que me importa es el momento en que tenga que pagar. ¿Y cómo te va a cobrar? Con mi vida. Ayúdame. Ni siquiera has disfrutado del pacto. Todavía no se puede acabar. Es que no te das cuenta. Yo no te puedo ayudar. Yo estoy peor que tú. Claro que puedes. Si no logro convencerte con mi ejemplo, fiero me va a utilizar de escarmiento. Por favor, Ana. Ayúdame. No me mire así que vine a traerle a su perro. Tranquilo. Es que pensé que era Mariana. Es que pera en la desilusión, hermano. Sebastián está divino. Tiene novia, ¿sabía? ¿Le contó? Le di consejos y todo. Ya no es mal que fui. Le mandó saludos. ¿No más? ¿Y qué más quería? ¿Sabe que usted me debería ayudar con Mariana? De pronto le va mejor. Ya estábamos a punto y llegó Clemencia y nos interrumpió. Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Eso le pasa por burlarse de mí. Compadécete de mí, Ana. Si no logro convencerte, fiero me va a matar. Yo no me voy a dejar arrastrar. Si quieres salirte de esto, cuenta conmigo, pero ahora... ¿Es que no te das cuenta? Ya no tenemos esa opción. Ni tú ni yo. Yo no me voy a dejar hundir por ti. Dígame cualquier cosa, pero esto... No. ¿Qué desilusión? No fue mi culpa, fiero. Yo lo intenté. ¿Qué? Eres una inepta. Y yo que tenía toda mi confianza puesta en ti. ¿Qué quieres que haga? Sorpréndeme. Piensa en algo. El tiempo se te acaba. Ojalá se te ocurra algo. ¿Hermano? No. ¿Y sabe algo de él? Claudio, ¿hiciste las reservaciones? Sí. Para el domingo a Brasil. No, el domingo no puedo. Tengo algo que hacer. Aplaza el viaje unos días. ¿Tiene algo que ver con su hermano? No, no tiene nada que ver con él. Claudio, ¿estuviste esculcando por casualidad? ¿Escolcando qué? Mira, hay cosas que no te conviene saber. Clemencia, por favor, dígame qué es lo que está pasando. Me está asustando. Pues si sigues esculcando, te vas a asustar de verdad. ¿Qué tal la sorpresita que te mandé ayer? No la esperaba. Me imagino que Clemencia ya te contó. Al principio no le creí. Pero después me convenció. Es tu hermana. La vas a dejar hundir. ¿Quieres apostar? En todo caso, pierdes tú. Si ganas, pierdes una hermana y vas a vivir con el remordimiento. Si pierdes, te sigo ganando. Para mí. Mariana, mañana es tu juicio. Cuando estés en la cárcel, me vas a pedir ayuda. Y quién sabe si con tanta reja te voy a escuchar. ¿Qué pasó anoche con la comida? Mi amor, el desayuno está listo. Se te va a enfriar. Alejandro, espera. Yo te puedo explicar. ¿Sí? A ver, explícame. Eso sí lo quiero oír. ¿Cómo así que Sebastián con un amigo rico? ¿Quién es? ¿Cómo es? Pues yo me imagino que debe ser algo así como un mafioso, ¿no? Pero lo peor no es eso, doña Patricia. Sino que se apareció aquí con una foto diciendo que era la mamá. Muéstrame la foto. ¿Cómo? Si no la acepta ni para comer. Yo no sé. Él me mostró esa foto y él asegura que es la mamá. Gladys, necesito ver la foto. Consígamela. ¡Dia Patrico! Qué gusto verla por acá. Me vino a traer el chequecito. ¿Usted qué hace acá? Hola, Victoria. Estabas de salida. No, estaba durmiendo. Mire, si viene a buscar a Patricia... No, no, no es eso. Quiero hablar contigo. ¿Ah, sí? ¿Va a darme los mismos consejos que le dio a mi sobrina? No seas tan prevenida, Victoria. Vengo a decirte que cuentas con mi ayuda incondicional para el juicio de Mariana. ¿Incondicional? Sí, lo que quieras. Si quieres hundir a Mariana, cuenta conmigo. ¿Sí? ¿Y cómo? Mariana me ha contado muchas cosas. De pronto al juez le pueden interesar. ¿Qué cosas? De todo tipo. Y lo que no me ha contado, nos lo podemos inventar, ¿o no? Entonces, ¿qué tengo que pensar, ah? Claro, es que la pregunta es, ¿será que yo pienso qué estaba haciendo anoche? No, yo no puedo pensar eso, ¿verdad? Acabó de llegar. Vino a desayunar. Uy, qué envidia. ¿Y yo dónde me puedo anotar para esos turnos, ah? ¿Cuándo será mi turno? Es solamente un amigo. Sí, un amigo. ¿Y entonces yo qué soy? ¿Soy algo más? Alejandro, por favor, no peleemos. No, no, yo no estoy peleando. Te voy a dejar, es más, para que te quedes tranquila con tu amigo. Yo me voy contigo. No. Si es verdad que es un amigo tuyo, vamos a entrar los dos y lo vamos a sacar de ahí. Es que él, él está mal. Pobrecito, está mal. Entonces, quédate con él. Está mal. Pobrecito. Pobrecito. Lo que no entiendo todavía es por qué me quiere ayudar. Más que ayudarte, lo que quiero es hundir a Mariana. ¿Y por qué? ¿Qué le hizo ella caso? Los detalles no importan. Lo que vale es que estoy de tu lado, ¿no? Sí, no, no interesan los detalles, pero creo que tampoco me va a poder ayudar. Mi marido desapareció y nadie me lo va a devolver. Ay, Victoria, no empieces a actuar. Yo sé que Claudio no te importa. Se equivoca, eso no es cierto. Si vamos a empezar con mentiras, vamos a ir muy mal. Más bien, ¿por qué no me cuentas tu versión? Yo me la prendo. Y si el fiscal me llama a declarar, se la repito. ¿Y si no necesitará de su ayuda? Pues, no te la doy. Pero sí, la necesitas. Cuando Claudio estuvo en la casa de testigos, lo atendió un terapeuta. Y adivina quién fue ese terapeuta. ¿Usted? Exacto. Lo de este mes. Y el abono adicional que le dije. Ah, gracias, doña Patrico. Qué generosidad. Oiga, mija, ¿y a usted no le da pena atender a doña Patricia ahí en la puerta? Vaya, vaya, vaya. No, 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 muchas gracias. Por mí no se preocupe. Lo que necesito es hablar a solas con Gladys un minuto. Bueno. Mija, vamos a cambiar el chequecito. Nos vemos luego. Gladys, puseme en esa foto. Doña Patricia, ¿usted está preocupada? ¿Será que le parece que no le está muy mal? De pronto. ¿A qué hora vengo por la fotografía? Se la voy a pedir esta tarde. Por favor, no lo deje salir a la calle. Doña Patricia, ¿usted no cree que deberíamos llevar al niño a un psicólogo? O sea, me han dicho que como... Gladys, el niño no necesita psicólogo. No lo confiquemos más. Lo que yo necesito es esa fotografía. Por favor, consiganme. Bueno, chulo. Apenas espera a Vanessa se lo entrego. Listo, chino. Si más alargues porque ahí la tiene. Así que yo veré, chino. Valor, guerrero, valor. Hágale, mijo. Vanessa. Me tengo un regalo. ¿Un regalo? ¿Para mí? Oye, pero está usado. ¿Tú crees de chino? No, no, no. Un momentito. Como cosa cachetirredón. Me hace un favor y le recibe el regalo al chino porque no se da cuenta que el chino está enamorado de usted. No sea maleducada. Hágame un favor y se lo recibe. Rápido. ¡Devaciones de enamorado! Rápido, rápido. Recibalo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No, no, no. ¿Usted qué le está haciendo a la niña? Nada, nada. ¿O se va a llamar a la policía? No, no, no. Llámenle de mi hijo. Váyase, váyase. Váyase, váyase. Váyase. Yo, ta chino encima le estoy dependiendo y me paga así. Hasta luego, vieja bruja. Tome su regalo. Dale. Sebastián está enamorado. Sebastián está enamorado. Sebastián está enamorado. Sebastián está enamorado. ¿Clemencia se fue? ¡Clemencia! 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 Sí, Claudio reaccionó. Mi tratamiento es efectivo. Por eso me llamaron a mí. ¿Y qué le dijo? Eso no importa, me lo puedo callar. ¿Usted lo tiene? No. Claudio se escapó. Eso nos conviene. Ojalá no vaya a aparecer. ¿Usted me está chantajeando o me va a ayudar? Ambas cosas. Voy a matar dos pájaros de un tiro. Al chantaje mejor llamémosle recompensa. Lo que me quieras dar. Y a la ayuda no se te olvide. Estoy a tu entera disposición. Ignacio, quiero solamente un amigo. Aleja no se imaginó lo peor. Entonces, ¿por qué no lo sacaste de la casa ya? Te hubieras evitado un lío. Es que no puedo, Ignacio, no puedo. Él es un amigo de mi papá de hace mucho tiempo. Y a él le debo mucho. Además, no está muy bien. Yo conozco a Alejandro muy bien. Y ese cuento no se lo va a tragar. Pero es la verdad. Mariana, Alejandro cree solamente lo que quiere creer. Y debe estar furioso contigo. Te va a tocar arrodillarte si no lo quieres perder. Yo lo que sea, con tal de que me escuche. Ahora lo necesito más que nunca. Ignacio, tú me tienes que ayudar, por favor. Pues no sé qué puedo hacer. Voy a tratar, pero no te garantizo nada. Pero con una condición. ¿Cuál? No lo utilices en el juicio, sí. Yo sé que las cosas están muy complicadas. Pero por favor, no lo involucres a él. No te preocupes. No lo voy a involucrar. No te enredes, Victoria. Te llamo al fiscal y le digo que me llame a testificar. Tú no sabes nada. Nunca hablaste conmigo. No sé por qué presiento que esto me va a salir muy caro. No sé. De pronto tienes mucho que ofrecer. Lo mismo le dijo Mariana. No. Y ella, en cambio, me ofreció sus acciones. Es el 8% a cambio de mi versión. ¿Tú qué me vas a dar? ¿Qué quiere? Algo más. Hablemos de efectivo. No puedo renunciar a mi mayoría, esto lo entiende. La trata en efectivo no me sirve. Piénsalo, Victoria. Esto nos conviene a las dos. A ti, un poquito más. Hola, Alejandro. ¿Cómo te va? Mal. Muy mal. Muy mal. ¿Tú qué hacías con Victoria ahorita? ¿Mmm? Yo pensé que tú eras amiga de Mariana. Ayer le hiciste el cuarto. ¿El cuarto para qué? Para ver al amiguito ese que tiene. ¿Tú siempre juegas doble o...? ¿O no? Ay, mía. ¿Qué hubo? ¿Cuál era tu afán? Tu amiga Clemencia me chantajeó. ¿Cómo? Ella fue la psiquiatra que atendió a Claudio. Y él se recuperó. ¿Y sabe todo? Supuestamente. Aunque ella no fue clara, se ofreció a ayudarme. ¿Cómo? Declarando contra Mariana a cambio de acciones. ¿Y tú vas a ceder? ¿Se te ocurre una idea mejor? No sea tan bobo, hermana. Eso es a los ridículos, Ale. El grandulón ese es un amigo y nada más. ¿Cómo sabe? ¿Ya le contó o qué? Sí, sí me contó. Y además está preocupadísima por usted. No, sí, a la hora que se vino a preocupar. ¿Ese es su amor incondicional, hermano? Mira, si está dispuesto a creer que es inocente después de que tiene todas las pruebas en su contra, ¿cómo es que ahora no le va a creer nada? Mire, Nacho, de verdad, no me confunda, por favor. Una cosa no tiene que ver con la otra. Claro que sí tiene que ver. O le cree del todo o no le cree, pero por pedacitos no. Pues no le creo. Eso no le crea. Y después de que la embarre no me venga a llorar. Si me quieres decir algo, dímelo personalmente. Pero no me mandes razones con Ignacio, por favor. Yo no te mandé ninguna razón. Y escoge mejor tus amistades. Alejandro Fiero es... No, no, yo no me refiero a él. Claro que si lo quieres más a él, quédate con él. Me refería a Clemencia. ¿Qué pasa con Clemencia? Estaba muy amigable con Victoria. Ten cuidado. Te puede traicionar. Alejandro. Mientras tú no me traiciones. ¿Y cómo voy a traicionar a una persona que ni siquiera conozco? Despacio. Pasito. No alborotes a mi mascota hoy. Así me quieres tener. A tu merced. Y solita. Y asustada. Completamente entre mis manos. Ni tanto. Perdiste. Tengo la pequeña satisfacción de no haber involucrado a Alejandro. Él tampoco se hubiera dejado. Hace ocho días no te hablo. Imagínate. Una pequeña escena ya desconfió de ti. Te borró de sus afectos. Me tiene solo a mí. Porque tú te atravesaste. Pero tienes razón. Alejandro es un tonto. Tener celos de una rata como tú. Una rata. Me insultaste. Qué bien. Vamos mejorando. Sabes. Las ratas y las palomas son casi la misma cosa. Plagas que destruyen. Así que no nos alborotes. Me tienes contra la pared. Y ni siquiera te he pedido ayuda. ¿Por qué no me dejas en paz? Te voy a cortar las alas como a las palomas para que no puedas volar. Hazlo. De todas maneras el resultado va a ser el mismo. Tú no me vuelves a ayudar. Yo tengo la llave de tu vida. Úsala. Antes que pierda la copia. Aló. ¿Quién? ¿Ya vio el periódico de hoy? Sí, sí estaba viendo. 50 años, ¿ah? Qué exagerados. Pobrecita. Se imagina cómo debe sentirse, ¿no? Pues sí, pero ¿qué hago, ah? Alejo, ¿usted es consciente que si no la ha buscado hoy la puede perder para siempre, hermano? Ay, Nacho. Por favor. ¿Usted cree que yo no tengo ganas de ir a timbrarle? Hombre, ¿y por qué no va? No, no, no. Porque de pronto me abre el viejo ese y no quiero. Ahorita no sería capaz de soportar eso. No. Oiga. Mariana, ¿por qué será tan rara, ah? Este no es el momento de averiguar, hermano. Vaya, de verdad, yo se lo aconsejo. Hermano, yo... No sé si sería capaz de soportarlo, de verdad. Oiga, Nacho. Hágame un favor. ¿Por qué no la llama a usted? Llámela. Mire, pregúntele que cómo está, averígüese. No sé, si le falta algo, lo que sea. Bueno. ¿Por qué no eres transparente, ah, Mariana? ¿Por qué? La prensa le dio la estocada final. Lástima que no le den sino 50 años. Esta mujer se merece mínimo 100. Victoria, te he dicho 100 veces que no celebres antes de tiempo. Es de mal agüero. De mal agüero tú. Alégrate. Con Mariana hundida tú tienes el camino libre otra vez. Usted no lo hace por querida, Clemencia. Lo hace porque le interesan las acciones que le voy a dar. Sí, por eso también. ¿Y todavía no me has dicho cuántas me vas a dar? No sé cuántas necesite. Negociamos después. Pero entonces apúrate. Me pueden llegar otras ofertas y no te quiero defraudar. Con tal de ver a Mariana fuera de nuestras vidas y saliendo por la puerta de atrás, soy capaz hasta de aguantármela a usted. Bueno, se nos está haciendo tarde. No me quiero perder los detalles. Nos vamos. ¿Rezó? No. Usted es mi única esperanza. Espere, Mariana, lo voy a hacer sencillo. Lo que preparé no creo que le sirva de mucho, pero está de por medio de mi prestigio. No me queda otra. Soy inocente. No me pueden condenar. Mariana, perdone que parezca monotemático, pero le voy a insistir por última vez. Si Alejandro nos ayuda con esa coartada... No, no. Además, ya no hay posibilidad. Fiero dañó todo. Ah, esa es otra. Con ese señor en contra, no debemos ni irse, hijera. Vamos a ir y vamos a ganar. Bueno. Le queda algo de positivismo. Eso es bueno. No, no me queda. Rezo que me van a condenar. ¿Aló? Marianita. La más bonita, ¿cómo estás? Mal. Tengo mucho miedo. Me van a condenar. No, señora. Anoche recé mucho por usted. No se me asuste que ya salgo para allá. Gracias, Ignacio. Necesito ver un amigo. Tengo mucho miedo. Yo voy a estar allá y Alejandro también. Claro que él no se le ha pasado la piedra, pero está más preocupado que los dos. Yo sé que hace mucho tiempo no vengo por acá. Pero solo tú tienes la solución. Yo no sé si ella es culpable o no. Te lo confieso. Pero si es inocente, por favor, no la dejes poner. He perdido muchas veces en mi vida. Por favor, no... No me la vayas a quitar. Ay, arrepentimientos de última hora. ¿Eso de qué sirve? De pronto lo escucha y le hace el milagrito. Puede que sí. Es mejor entrar de una vez. Esto ya va a comenzar. Ya voy. No se demore. ¿Cómo te sientes? Sí, Alejandro. ¿Ya viene para acá? No se va a venir. Por eso no te preocupes. Estoy tranquila. ¿Vamos? Conseguí precisamente los recibos de teléfono en el exterior y donde consta que el doctor no se llama al acaso de la que me dicen que no va a tener. Tampoco es de teléfono que no se llama. Siendo las ocho y medio de la mañana, se abre la audiencia de juzgamiento al expediente 31-510 contra la señorita Mariana Ferrer. ¿Si viste, Patricia? Alejandro no vino. ¿El grandulón está allá? A continuación, el señor fiscal regional presenta su alegato. Tiene la palabra, señor fiscal. Gracias, señoría. El que matara a otro, incurrirá en prisión de aproximación... Objeción, su señoría. Mi cliente no mató a nadie. No existe el cuerpo de la víctima. En este proceso se encontró como consta en el expediente que primero... El señor Claudio Soto desapareció de la casa de protección de testigos. Segundo... La señorita Mariana Ferrer participó activamente en su desaparición. Objeción, su señoría. No hay pruebas que lo demuestren. Objeción denegada. Continúe, señor fiscal. Señores... La señorita Mariana Ferrer, quien sostenía una relación de amantazgo con el señor Claudio Soto, lo secuestró y lo desapareció solo porque éste no quiso seguir adelante con sus planes. Objeción, su señoría. Ellos nunca fueron amantes. Para comprobarlo, su señoría, me permito llamar al estrado a mi primera testigo. Señora Clemencia Montenegro, por favor. La señora Ferrer La señora Ferrer ¡Suscríbete al canal!